En todo lo que hago, mi familia es primero. El mayor legado que me dejó mi papá fue el amor por lo que hago, mi familia, mi cultura y mi tierra. Cada decisión que tomo lo hago con ellos en mente. Su seguridad, la tranquilidad de saber que están protegidos, la sostenibilidad, porque su futuro importa y quiero enseñarles a conservar y amar su tierra. Por eso, ahora inicia un nuevo camino junto a Volvo.